Mátame, mátame con tu traición, yo ya no, yo ya no quiero vivir Tú ya me, tú ya me echaste al olvido, ya no quiero, ya no quiero más sufrir Mátame, mátame con tu traición, mátame, mátame con tu desprecio Y no me, y no me tengas piedad, yo sé que, yo sé que no la merezco Arráncame el corazón, quiero que acabe mi pena Mientras muero del dolor, tú goza más de la vida Arráncame el corazón, párteme el alma en pedazos Y vete a gozar otros brazos, de quien te haga más feliz Mátame, mátame sin compasión, mátame, mátame por Dios Te pido que ya no, que ya no siento el dolor por el amor que te tengo Arráncame el corazón, quiero que acabe mi pena Mientras muero del dolor, tú goza más de la vida Arráncame el corazón, párteme el alma en pedazos Y vete a gozar otros brazos, de quien te haga más feliz Y mátame, mátame sin compasión, mátame, mátame por Dios Te pido que ya no, que ya no siento el dolor por el amor que te tengo